Son mi hermano petejo Vaya la Warfree Fire pinches mancos Oye ahí ven y popa por no conocer este juego Vos se anda a buscar tortilla con frijol perro Porque solo eso como en tu pais Comida de chanchos Habla bien feo compa Verga perro Me apesta la boca verga Pero por besar a tu mamá perro Por No te perdes No te perdes No te perdes No te perdes Casi me los quiero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.